Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Así que si tú me ves a mí haciendo todos los días algo imposible, increíble, leyendo un libro por día, entonces seguramente tú también puedes lograr todos tus sueños. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante que son las 12 leyes de los grandes empresarios. De hecho, en los últimos días, en las últimas semanas, ¿qué te puedo decir? Es uno de los libros favoritos que he leído. Las 12 leyes de los grandes empresarios. Si quieres aprenderlo, déjame el hashtag 12 leyes de los grandes empresarios. ¿Quién quiere poner su empresa? ¿Quién quiere poner su negocio? ¿Quién quiere iniciar su negocio o crecer el que ya tiene? Y lo más importante de todo, ser exitoso en ello, ser prolífico, ganar dinero, obtener beneficios económicos y personales gracias a los negocios. De eso vamos a estar hablando en esta noche. Espero que dejes tus comentarios, que interactúes. Sobre todo que compartan, chicos. Si ustedes no comparten, no podemos hacer que el Club de la Mente crezca. Necesitamos entonces que compartan para llegar a muchas más personas. Si tú compartes, yo te voy a dar muchísimos regalos. Vas a tener 5 libros gratis, 2 libros de negocios, 2 libros de desarrollo personal y un libro de ventas gracias a que compartas nuestras transmisiones, ayudando a que lleguemos a más millones de personas. Ya ayudamos a gente en México, Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela, Panamá, etc. España, Estados Unidos. Pero vamos a llegar a muchas más personas. ¿Por qué yo sigo haciendo el Club de la Mente? Porque sé que hay personas como Juri, como Rigo, como... ¿Quiénes estamos ahí? Jonathan, Gisela, Segura, Iván, que gracias al Club de la Mente han mejorado en algún ámbito de su vida. Algunas personas no quisieran que hiciéramos el Club de la Mente. Sin embargo, vamos a seguir porque sé que se inspiran a muchas personas. Vamos a hablar de las 12 leyes de los grandes empresarios. Déjame tus comentarios. ¿Cuáles son estas 12 leyes? Me fascinó, te lo puedo decir, uno de mis libros favoritos en los últimos días porque aprendí muchas cosas. Ustedes saben que yo hago negocios en Internet. Tengo varias empresas y negocios que me permiten hacer tantas cosas. Sin embargo, todos los días leo los libros para aprender más, para poder acercarme a conseguir las cosas que deseo en mi vida. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que tú también, a que tú también sigas estas leyes. Te lo puedo decir, a mí me sirvieron muchísimo como cosas que puedo implementar de inmediato en mi negocio. Así que aquí te invito de que tú también implementes de inmediato en tu negocio estos consejos. Ley número 1. Defina lo que quiere en la vida y trace un plan para lograrlo. Te recomiendo que lo anotes. Defina lo que quiere en la vida y trace un plan para lograrlo. La persona que no tiene claro hacia dónde va, nunca llega. Hay una frase que me encantó y dice, uno tiene que encontrar algo que ame hacer, ya que en el trabajo ocupa la mayor parte de la vida. Fíjate, la mayor parte de la vida la llevamos en el trabajo. Así que realmente lo peor que puedes hacer es no tener claro hacia dónde vas en tu ámbito profesional. Todos decimos, lo más importante es el amor y tal vez sí. Lo más importante es la salud y tal vez sí. Lo más importante es la religión y tal vez sí. Sin embargo, en ninguno de estos vamos a pasar más cantidad de tiempo. En donde vamos a pasar más cantidad de tiempo es en el trabajo. En el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que requieres? Tener clarísimo hacia dónde vas. 70% de tu vida es tu trabajo. Hasta a los que les gusta ser hippies, irse de vacaciones, etc. 70% de tu tiempo lo vas a pasar trabajando. Así que más vale la pena que tengas claro hacia dónde vas y que ese lugar sea de tu agrado. Trazar un buen plan, entonces, no es el que maneja más rápido, sino el que sabe hacia dónde va el que llega. Muy interesante frase. La ley número dos. Concéntrate en el éxito. ¿Qué quiere decir esto? Deja de pensar en todas las razones por las cuales no puedes y piensa en todas las razones por las cuales tú necesitas ganar. Verdaderamente te lo puedo decir en mis negocios personales. No tengo tiempo de pensar en cosas negativas, en problemas, en cómo no va a funcionar, en las razones por las cuales no debería de hacerse. No tengo tiempo de eso. Estoy todo el tiempo enfocado en cuáles son las razones para ganar, para vender más, para crecer, para subir, para avanzar. Literalmente no hay tiempo disponible para este tipo de actividades negativas. Lo mismo te recomiendo hacer. Concéntrate en el éxito. Ley número tres. Ponga atención a los números y a las finanzas. Ahí es donde muchos pequeños emprendedores sufren. ¿Por qué? Porque todo el dinero se lo gastan, lo gastan, lo gastan, lo gastan, lo gastan, matan a la gallinita de los huevos de oro, rompen el cochinito y entonces fíjate que el resultado es súper triste. ¿Cuál es el resultado? Que simplemente no alcanzan resultados financieros. Aprende entonces a poner atención a los números y a las finanzas en tus negocios. ¿Cuáles son los consejos para esto? Primero, cuidado al hacer números. Cada uno de los elementos de tu negocio debe ser tratado con muchísimo cuidado. Punto número dos. Descubre cuáles son tus costos. La mayoría de emprendedores y empresarios sufren porque no saben en dónde están gastando su dinero, cuáles son los costos de su negocio. Entonces muchísimas veces tú dices, ¿cuánto te cuesta mi negocio? Ah, el local vale mil dólares, los vendedores valen mil dólares, son dos mil. Y no sabes que tienes muchos otros costos adicionales que no estás considerando. Punto número tres y mi favorito, reinvierta en su negocio, reinvierta en su negocio. Personalmente cada centavo que tengo trato de invertirlo primero en el negocio, en la publicidad, en el crecimiento, en los empleados, en los bonos adicionales y después en mí. En mí yo soy el último que recibe dinero de su negocio. Fíjate qué interesante. Así es la mentalidad que debemos de tener. El último que recibe dinero de su negocio es el dueño. Todos los demás reciben primero. La publicidad, la reinversión, los empleados, los incentivos, el crecimiento, el equipo, el entrenamiento, etc. Eso te va a hacer crecer tremendamente grande. Y el efectivo es rey. Tienes que tener dinero en efectivo si quieres crecer un negocio rápidamente. Para esto necesitas, siguiente consejo, ahorrar, 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 ahorrar. ¿Alguien dijo los ahorradores son perdedores? Pues no si utilizan sabiamente esos ahorros después de haber ahorrado. Chicos, vamos a compartir para poder llegar a más personas. Por ahí veo Osvaldo que está listo para compartir para poder llegar a muchísimas más personas en el mundo. Muchas gracias si vamos avanzando. Siguiente elemento, ley número cuatro. Manténgase enfocado y escoja las oportunidades con sabiduría. Ese me encanta. El que tenga tienda, que la atienda. Si tienes un negocio, cuídalo con todas tus fuerzas. No te metas a 40 negocios, a 50 negocios, cuando uno solo te puede hacer extremadamente rico. Manténgase enfocado. Dice Warren Buffett que el secreto del éxito es aprender a decir no a tantas oportunidades que nos llegan todos los días. Fíjate que interesante entonces. Enfócate y cuida con todas tus fuerzas el negocio que ya tienes. No busques otras cosas. He conocido muchas personas que han vendido 50 mil, 70 mil dólares en su primer año en su negocio. Y luego empiezan a buscar otros que le den resultados más rápidos. Y el resultado final es que más bien nunca logran crecer nada. Gracias chicos. Sigan compartiendo o van a tener obsequios gratis las personas que compartan. No te metas entonces a magnate hasta que ganes tus primeros centavos. Ley número 5 de 12. Escoge bien a tus amigos, clientes y socios. Escoge bien a tus amigos, clientes y socios. Porque las personas con las que más te relacionas, así vas a pensar, así vas a actuar y esos resultados vas a conseguir. Por lo tanto, ley número 6. Escoge bien a tus empleados. Escoge bien a tus empleados es fundamental. Tal, muchísimas veces contratas a alguien y le pagas y más bien estás perdiendo dinero tres veces. Primero, porque tienes que ganar más dinero para pagarle a este empleado. Segundo, porque a ti te toca hacer el trabajo del empleado porque el empleado es malo. Y tercero, porque pierdes dinero cuando ese empleado no produce. Fíjate, cada vez que tú contratas a un mal empleado estás perdiendo dinero tres veces. Primero, porque tienes que pagarle a este empleado. Segundo, porque tienes que trabajar lo que a él le toca ya que es un mal empleado. Y tercero, porque la improductividad del empleado te hace perder dinero. Tres veces pierdes cada vez que contratas a un mal empleado. Siguiente elemento, ley número 7. Ponga todo por escrito. Si quieres realmente alcanzar grandes éxitos financieros, aprende a poner todo por escrito. Nada puede ser nada más un comentario, una palabra. No, no, yo no hago contratos, lo hago todo por palabra de honor. No, porque ni siquiera con la familia, muchísimas veces, eso es saludable, eso es sano. Lo mejor es hacer contratos, aunque no los usen, pero háganlos detallados y claros. Chicos, sigan compartiendo si quieren que el Club de la Mente llegue a muchas más personas en el mundo. Siguiente elemento, controle, controle, controle. Ley número 8, este me encantó, la verdad, fue uno de mis favoritos. Ley número 8 para el éxito financiero. Controle, controle y controle. ¿Cómo así? Al que descuida su casa, nada le queda. Te voy a decir algo, el robo es un problema real en las empresas. Tienes que establecer todo tipo de controles y remover el cáncer. Es decir, no perdonar cuando alguien comete un error, cuando alguien roba tu empresa, cuando alguien es improductivo, cuando alguien es improductivo en tu familia, no perdonar nada de esto. Por eso, quieres crecer, aprende a instalar controles y saber que todo se está haciendo de la manera en la cual debe hacerse. Ley número 9, aprenda a comunicarse, pero también aprenda a callarse. Aunque seas el dueño de la empresa, y esto lo he aprendido en muchas ocasiones, tienes que aprender cómo tratar a los demás para que realmente produzcan. Muchísimas veces el maltrato a alguien hace que produzcan mucho menos. Aprende a comunicarte, pero también aprende a callarte. Siguiente ley, ley número 10, no se deje vencer por las situaciones. Si quieres ser exitoso, sabe que algunas vacas pierden peso en el invierno. Las vacas flacas, ¿qué quiere decir? Muchas veces en la vida vamos a estar en problemas financieros. O no en problemas financieros, pero quizás no con el nivel de ventas tan tremendo que estamos buscando. Así que, ¿qué es lo que necesitamos? Trabajar. Te lo puedo decir literalmente. Hay un mentor mío que dice, no hay vaca que aguante 18 horas de trabajo diarias. No hay crisis que aguante 18 horas de trabajo diarias. De hecho, hace poco estaba comentando eso con alguien. Si yo me siento todos los días frente a mi computadora a trabajar 18 horas hasta que me sangren los ojos, claramente voy a obtener un resultado. Sin embargo, si me pongo a llorar, a descansar, a preguntar por qué el mundo es injusto, por qué el gobierno no me apoya, por qué mi papá me decía no sé qué cuando era niño, entonces nunca vas a tener ningún éxito financiero. El consejo entonces es precisamente el de no dejarse vencer por las situaciones. Otro consejo que me encantó. Primero salva el trasero y después salva tu linda carita. Muchos quieren salvar su reputación, lo que piensan al respecto de ellos, cuando lo más importante en un negocio es salvar las finanzas, es salvar la cantidad de ingresos que estás obteniendo, es salvar el negocio como tal. ¿Qué es lo más importante entonces? Primero salve el trasero y después se preocupa por salvar su linda carita en los negocios. Ley número 11, y son tan solo 12 leyes, así que les pido que compartan para llegar a muchas más personas. Ley número 11, concéntrese en las soluciones. Muchísimas personas en el mundo de los negocios les gusta llorar, les gusta pensar que las cosas vienen del cielo, les gusta pensar que 40 mil cosas cuando en realidad debemos concentrarnos en las soluciones. Piensan en las injusticias del mundo, piensan que por qué sus empleados los demandan, por qué sus socios los demandan, por qué sus clientes los demandan, por qué todos los demandan, cuando realmente deben estar concentrándose en las soluciones y no en los problemas. Ley número 12 de los grandes empresarios. Busque ayuda de la inteligencia infinita, pero con inteligencia. Es decir, si piensas que todo viene del universo y de algo por el estilo, perfecto, yo no tengo problema con que tú creas que todo en los negocios viene del universo. Sin embargo, utiliza también tu inteligencia en pos de que tu negocio crezca. Realmente, chicos, chicas, las 12 leyes de los grandes empresarios que les acabo de compartir son más fieles al respecto del éxito, son más, te van a dar más resultados que cualquier otra cosa. Si quieres aprender a tener éxito rápido, puedes investigar 45 mil cosas y no vas a tener éxito rápido. Si quieres verdaderamente ser un empresario de éxito, entonces lo que necesitas es seguir las 12 leyes que te acabo de dar. Son tremendamente cortas, tremendamente simples de seguir, sin embargo, vas a necesitarlas si quieres alcanzar el éxito. Mándenme abrazos, corazones, besos, compartan esta transmisión para llegar a más personas. Si ustedes quieren que el Club de la Mente sea grande, compartan. El Club de la Mente es el reto por alcanzar la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones. Número uno, pues bueno, quiero inspirar a millones de personas en todo el mundo, en todo, todo el mundo. Esa es la razón más importante. Y la segunda, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son las mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Compartan, hagamos que más personas vean estas transmisiones. Nos vemos mañana, todos los días un libro, 8 de la noche, hora México. Un abrazo para todos, que estén muy bien.